bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues hoy vengo acompañada con mi naiomi comina yo me tengo es una mañana intensa y de vídeo y bueno porque me la ha traído porque se celebró el pasado domingo 11 de diciembre hicimos el evento beauty sevilla junto a nuestra a nave beauty conjuntada sin tacones paula rdp y nuestra veo coquetis pues bueno pues seis locas de la vida así como de la nada hemos montado este evento os dejaré en cajita de información todos los canales con los vídeos blog o vídeos con donde enseña los productos que vamos a enseñar nosotras haga la redundancia y bueno porque porque yo empecé a hacer vídeo blog y una carta esta mujer la ha hecho precioso pero yo no me dio la vida no me dio la vida así que todo topo claro entonces pues como son millones de cosas han participado 40 empresas entonces vamos a dividir los vídeos en mi canal se va a ver todo lo que más temas cuidados y dejaremos el enlace al canal de noemí para que veáis todo el tema de maquillaje y bueno como dije en el evento este todo esto que hemos creado estas seis personillas pues lo hemos hecho con mucha humildad con mucho trabajo totalmente de la nada no teníamos recursos ninguno y en primer lugar quiero agradecer a todas las empresas que las dejaremos en cajita de información por la ayuda y también queríamos dar las gracias a todas las asistentes y como dije también el objetivo de beauty sevilla no es otro que todas las chicas de sevilla nos unamos para que las marcas se fijen en nosotras las marcas no hemos dado cuenta que quieren participar con todas las chicas de sevilla no hace falta tener amistad solo ser un poco compañera pondremos por aquí debajo que hemos formado ya instagram y facebook para que una y cualquier duda lo podéis hacer a través de beauty sevilla y bueno pues el objetivo es eso que se vayan haciendo más cositas que vaya participando todo el mundo sabe es normal que no todo lo beto se puede hacer para todo el mundo pero y metiendo esa es pero sin vosotras sin las chicas de sevilla esto no tira para adelante así que de verdad que dejad de un lado todas las tonterías y que vamos a unirnos de verdad y para hacer una cosa bonita porque yo creo que sería se oiga por todos lados no es a la vez la lencia barcelona el chato que nos amamos un poquito que aquí marginada de la vida es un esfuerzo mínimo entonces sin más dilaciones empezamos queremos dar la gracia en primer lugar a andrés que el dueño de del gastro bar que lo dejaremos por aquí abajo a robar laredo laredo y fue nuestro ángel de la guarda se llama andrés pero fue nuestro salvador exacto un hombre vamos increíble también me animo para que visitéis su restaurante porque se come muy bien y la verdad que el trato es excelente y el servicio no quiero olvidarme de mi rossi eso la rossi es la camarera que nos sigue a todas y eso es bueno se deslomosa mujer y el camarero que no tengo merengue de poner en pie es un hombre que es árabe vale pero bueno 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 también queremos dar la cara a las empresas que nos dieron el papel pues vamos a dar las gracias y está frutos secos san blac que nos dio frutos secos para dar y regalar y tomar el queso la antigua al pimentón buenísimo y vino la serranía de jabugo bueno 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 caña de lomo sarchichón chorizo de todo yo que sé de todo de todo la verdad como carrilla de todo luego la serranía después de la serranía pasteles de lazaro galletas y más que hicieron las galletas buenísimas también cierto está en la avenida de alemanes porque es debajo de donde yo vivo vale en los vermeja de la que se es de sevilla y hacen unos por borrón y también está gran y facebook vale y también queremos dar un besazo enorme porque tampoco sin esa marca estuviera tirado para delante es la y palanco que es la tía de anna belén que es la creadora del arca flamenca de moda flamenca del desfile que tuvimos para devuelve a mi niña de cortegana hace semanas la verdad que si queréis pero ya digo en el vídeo blog se ve son los trajes preciosos se portaron súper bien de verdad que mis mis gracias a la tita de dana belén y nada ahora sí que vamos a ir a tope de power con las marcas porque si no porque si no se me ya moría y es el caso de la chuva y es tronca pero enseñamos renova que no nos trajo varias cositas en primero galo va y enseñando a mí no es no dio una servilleta personalizada que ha sido la caña de españa o sea hacia la niña cada chica de la que fue asistente tuvo sus servilletas vienen en paquetito de 25 creo y vienen pues todas las chicas que fueron al evento la verdad que fue un triunfazo total la segunda cosa que nos ha dado renova ha sido los discos desmaquillantes yo la verdad que nunca lo he probado los de esta marca son bastante grandecitos ya os contaremos en productos terminados qué tal han ido y por último nos regaló como no esta cajita de pañuelos o en color rojo señaló no es está al revés pero yo creo que es una expresión como especial navidad porque viene enlacito y nada que muchísimas gracias renova porque nos dio un montón de paquetes sobró que se los dimos a nuestro andrés y clines de color azul y amarillo espérate que creo que están por aquí perdón señora estos clines que también nos dieron la verdad que son muy chulos porque había eso en color rojo en color azul y amarillo y ya está y ya está y todas las cosas marca refan perfumería y cosméticos la verdad es que nos dio esta pedazo de caja que aparte también hicimos sorteo no hubo un sorteo de macajitas dos cajas más dos cajas más que le tocó a las chicas y ahí vienen todos los productos que ahora os paso a comentar en primer lugar o enseño que está un esfoliante reafirmante de yogur y aceite de rosa son 200 mililitros deseando probarlo luego en segundo lugar tenemos una manteca corporal que trae 200 mililitros también luego sale un aceite de ducha estimulante con extracto de castaño de india trae 250 mililitros la verdad que los botes como veréis son bastante generosos y por último también una esponja está la que él también ha sido muy curiosa porque una esponjita y que luego trae para hacer un peeling de yogur y aceite de oliva es decir nos va a ayudar a exfoliarnos y está súper bien y por último un desodorante que trae cuánto trae no es 125 mililitros mira qué bonito y este era de de color era de yogur también si es de la gama yogur de la gama yogur todos los productos las otras dos que se sortearon a la gama water lily que se supone que huele a lila o algo así que es morado en vez de rosa de todas formas en cajita de información os dejaremos eso todo lo que son las páginas web por si queréis echar un vistacillo a todos los productos o con con kills que primero darle la gracia a que no se me olvide los nombres a anahí y a nati que nos dieron una charla sobre la marca no tuvieron explicado la filosofía de todos los productos y ella pues nos trajeron este neceser tan bonito de viaje donde dentro se muestra primero hay un una invitación porque lo tuvieron explicando que en kill se hace no sé las que me sigáis habéis visto que me han hecho un diagnóstico de la piel pues en kill o hacen un tratamiento un diagnóstico de la piel completo decido miran el nivel de hidratación el nivel de grasa y el nivel de poros totalmente gratuito y si vosotras tendéis a que dependiendo de la época del año cambie la piel siempre que queráis podéis hacer el tratamiento el diagnóstico totalmente gratuito y ellas te van indicando los productos que harían falta para tu piel yo lo veo genial entonces nos pusieron esta tarjetita y luego lo que nos han dado un champú que con aceite puro de coco sin silicona sin parabeno tiene 65 mililitros por otro lado nos han regalado el bálsamo labial que yo lo he probado y está bastante bien se supone que una fórmula antioxidante con vitamina e y luego nos pusieron un concentrado anti arrugas 5 mililitros y se llama power full stress y bueno se supone que pues que para reducir la línea de expresión muy conocido por la marca estos tres productos la verdad es que me dejó vamos impresionada no la conocía sea más agua es agua se encuentra en barcelona pondré el teléfono la web y todo por aquí abajo y nos regaló esta cajita tan preciosa de aquí porque claro ello la filosofía no es sólo cuidar el cuerpo por fuera sino también cuidarlo por dentro y sobre todo en esta época del año de invierno que se reseca tanto la piel pues no han puesto un par precios donde viene aparte de de nueces nos pone un un bote donde viene una bolsita de tila para relajar el cuerpo para tomarnos ese tiempo de relajar y lleva también para la bolita está para meter las infusiones me parece un detallazo impresionante como he explicado las nueces porque porque las nueces contienen mucha vitamina e que evita pues eso para permitir tener la piel mucho más sana y lo el producto estrella que esta leche de tratamiento corporal que nutre repara regenera es de fácil absorción y deja la piel sedosa elástica y tersa durante 24 horas tiene un porcentaje de ácido elástico y el ph lo regula entre 3 y 3,5 que es el nivel adecuado para que la crema actúe todavía mejor y sea más eficiente el uso frecuente puede eliminar las pequeñas arrugas y manchas de la piel y puede buscarla en tu farmacia y si no bueno también nos dieron estas muestrecitas que de la misma crema y si no puede encontrarla puedes pedirla en tu farmacia que traigan que se pongan en contacto con laboratorios sauer con julia eco cosmética y bueno darle un beso y un abrazo tanto a julia como a roque que son una pareja de aquí de sevilla que tiene su tienda online online de productos cosméticos tiene un mogollón de descuentos podéis preguntarle directamente a ellos dependiendo el tipo de piel ellos o asesoran personalmente abajo en cajita información pondremos tanto su link directo a su web como su número de teléfono etcétera la verdad que son un amor y lo que nos dieron fueron dos muestras de una crema hidratante que se supone que es para piel mixta y dos muestras de otra cremita anti edad ninguna nada lo he probado 30 mil litros ya os contaremos y bueno y el producto estrella de ellos que nos trajeron fueron un jabón de arcilla con árbol de té y bueno se supone que es un jabón enteramente vegetal y combina las propiedades antibacteriales limpiadoras de los del aceite de árbol de té y eucalypto con la arcilla verde dejando la piel limpia suave y fresca indicada para todo tipo de pieles pero ojo yo no sé si con mi piel seca porque sobre todo eso se tiene la piel mixta grasa os va a venir genial como tenemos cada uno un tipo de piel pues ya iremos contando con también es más bien normal mixta grasa de esta que usted diga o con crow crow dale un besazo enorme a elena salena es la caña o sea me encantó esa mujer bueno si no conocéis crow también comprende un montón de gama y de marca la más famosa es natural siberia es súper famosa esa marca y bueno pues ya no estuvo hablando un poco de la filosofía y nos trajo su producto estrella que esta crema corporal de escote y pecho es de 50 mililitros ella nos contó la anécdota que ya ha sido mamá y ha estado cuatro años dando el pecho y el pecho decía que lo tenía totalmente arriba que también atenúa bastante la estría y bueno pues una por lo visto un reafirmante de escote y pecho increíble yo quiero probarlo y lo más destacado de esta crema es que lleva alfalfa que proporciona la piel un nivel óptimo de sales minerales aminoácidos y vitaminas es decir que la firma luego lleva extracto de centella asiática con propiedades antioxidantes y benotónicas eso por ejemplo viene muy bien también para la escuperosis y proteína de oliva vitamina c y probitamina a nos dieron este catálogo y y bueno pero no pasa nada tranquilidad y bueno luego también nos dio una mini talla de una gama que se llama secret seed y nos ha dado un serum que lleva ácido hialurónico una emulsión y una crema de protección spf 20 y os digo que si os leí entráis en la página web y ley esta gama os va a encantar porque tiene una pintaza increíble estoy deseando ser de las marcas que más ansia viva me da por probar la de cruz me ha fascinado que todo el mundo que estábamos ahí estaba así lourdes te queremos y maría te queremos lourdes y maría chapó eso bueno pues la dueña de aveñula y una una empresa malagueña que lleva un mira yo lo tengo aquí desde 1932 el doctor miguel mérida nicolich que el solo laboratorio nicolí aveñula pertenece a los laboratorios nicolí bueno pues creó una fórmula que hasta el día de hoy funciona estupendamente bueno voy a enseñar que ya os digo que muchísimas gracias a lourdes y a maría y lo que primero nos dieron fue un calendario magnético muy chuliada marca ahora la toca de una cierta manera vale una crema facial protector spf de 50 que para uva y vb cara a cuello y mano y es para todo tipo de piel trae 2 mililitros y protege contra las quemaduras solares irregularidades cutáneas envejecimiento de la piel la verdad que tiene muy buena pinta luego nos regalaron también a cada una un col además son hipoalergénico había de un montón de colores a mí me tocó en verde pero en el momento si quería no lo cambiaban por otro color yo no lo cambié me ha quedado encantado con el verde azul marino y sobre todo es el producto estrella que nos dejó a todas alucinadas y bueno lo habréis visto en canales como en por por a por 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 y está que lo sacó y este desmaquillante de ojos cuánto traía que no lo tengo gramos a extraer dos gramos pero hicieron la prueba en directo y es una pasada una cosa de señales es decir si tenéis los ojos sensibles no va a picar para nada y lo hizo la prueba en directo se coge se coge con este tú fíjate el tubito que no es nada además en un precio bastante loco se coge nada como una lentejita con eso te da un masaje suavecito por el por el ojo quita todo el maquillaje todo el maquillaje ella abría el ojo y no estaba escociendo ni llorando y luego con un algodón con agua tibia lo retiró y punto y es más después cogió otro poquito y se lo dejó actuar entre las pestañas y el ojo porque también sirve como hidratación y como mascarilla es un producto que lo recomiendo 100% y también deseando probarlo pero bueno como lo vi en directo yo vi que a la muchacha no le no le lloraba y la verdad que tapó además ya os digo que el trato por parte de lourdes y maría fue maravilloso también decir que se me olvidó antes la crema de crowd todos sus productos que se me olvidó antes decirlo no contienen yodo sale quitan el yodo para aquellas personas que tengan problemas de tiroides así que por eso os digo que os metáis en la página web y está ahí un poquito porque la verdad es que las marcas que estamos mostrando son bastante bastante interesante a ver seguimos seguir gracias andrés a este andrés girense por traernos por darnos a conocer a nostalib es otra de las empresas que vinieron y bueno yo soy granaina y siendo de jaén que tengo muchos conocidos allí pone encantó y bueno pues también abajo os pondré la cajita de información y bueno pues se supone que utiliza que fabrican productos 100% naturales basados en los derivados de aceite de oliva y que nos trajo pues un body milk de caléndula para todo tipo de piel con aceite de oliva virgen y trae 200 mililitros y trae un body milk de hueso de uva para todo tipo de piel con aceite de oliva hueso de uva 200 mililitros y éste está indicado para pieles sensibles y muy secas y luego un gel es foliante de 50 mililitros también pues con extracto de oliva de virgen extra así que nada deseando probar todo porque sabemos que el aceite de oliva es magnífico yo tengo tías mías y abuelas mías que se desmaquillaban y con aceite de oliva y tienen la piel con 90 años que más quisieran alguna así que muchísimas gracias andrés por venir y estar con nosotras y porque domingo darse esa pantalla de kilómetro para estar de verdad que muchísimas gracias con interapote que también una marca de farmacia y nos trajo tres productos uno es una leche corporal bajo la ducha de 250 mililitros indicado para pieles secas en segundo lugar un gel de baño spa que trae 100 mililitros relaja y purifica y por último un quita esmalte express de 75 mililitros son de los típicos que lleva la esponjita de estos que vienen así así que nada también deseando probarlo y luego así también así ya pasándonos ya en el baño porque anda que no tenemos cosas para el baño os vamos a enseñar de la marca bavaria que también colaboró con nosotros había tres gamas había la de cebolla la de vinagre y la de ajo y bueno pues a mí me tocó este shampoo de 600 mililitros de cebolla no huele a cebolla y esta mascarilla y pone que es tiempo sin lágrimas y cien por ciento y cero por ciento de parabeno y nada pues muchísimas gracias bavaria también hay muchas veces sobre el tema de los dientes que cuál bueno pues que cuáles son las pastas que utilizo los sueños productos terminados y también colaboró una de las grandes marcas de referencia que es que en por nos regaló tres pastas de dientes que ahora mismo una es una crema dental florada de cuidado de encías específico para encías y extra traía con mirra y esencias naturales cada una trae 75 mililitros y protege pues o la del sarro de las caries y de la placa la segunda crema es comenta piperita y esencias naturales en formar clásica de triple acción previene caries sarro y protege el esmalte y la tercera de la que me va a gustar en la blanqueadora con tomillo y también esencia natural especialmente formulada para piel para dientes sensibles y luego nos dieron también este cepillo que son de celtas naturales era de bambú dijo de bambú sí creo que dijeron que era de madera de madera pero bueno que las celdas son súper suaves y esto para viajar me va a venir estupendo y luego seguimos con el original y floradíc el original es una una empresa que hace bueno muestran diferentes semillas caramelizadas en este caso a mí me tocaron dos que uno es sésamo caramelizado con hengibre y sésamo caramelizado con conco aparte de eso nos dieron una camiseta súper chula que la va a mostrarnos a ver para qué dice para qué sirve estas semillas pues para acompañar en salada en salada incluso yogures vamos de todo para dar el sabor claro sobre todo si estáis haciendo dietas que muchas veces todo se vuelve muy soso pues eso le da ese puntazo y la verdad es que la camiseta no puede ser más chula no tengo visión de rayos x pero se lee entre líneas a me parece genial muchísimas muchísimas gracias a eco original también dio cosas para para el sorteo que le tocó a my pink el bingo que a my pink wallet o le tocó del sorteo porque hicimos nuevo 10 sorteos a decir 11 11 sorteos y luego otra cosa muy interesante sobre todo de cara ahora al invierno es de la marca floradix y nos dio unas dos muestras gratuitas de 10 mililitros con hierro más vitamina contiene extracto herbales y zumo concentrado de frutas y hierro vitamina b2 b6 b12 y c que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y bueno pues para los adultos tomar un botecito como este que son de 10 mililitros y también sirve para los niños hay que ver vamos te ve las instrucciones y dependiendo de la edad del niño se le se le puede dar también así que muchas gracias a floradix por por todos por todos los productos por último ya sí que sí de mi parte para no cansado porque ya no habremos enrollado de los laboratorios valker esto una marca también bastante interesada está en toledo se encuentra en toledo dejaré todos los datos y bueno pues se supone que hacen productos específicos para profesionales de la estética de la peluquería y lo que nos regalaron esta máscara para el cabello pero es un efecto frío es decir para la gente que tenga algún problema con el cuero cabelludo o incluso grasa yo creo que va a venir genial yo creo que nuestra paula rdp ya había probado anteriormente y habla maravilla así que deseando probarla y es una muestrecita que trae 30 mililitros y que muchísimas gracias también a los laboratorios valker por colaborar con nosotros y se nos ha olvidado antes mostraros que también colaboró con nosotros la bolsa foto estilo azar exacto foto estilo azar y también se me ha olvidado que es una bolsa más súper chula en esta mochila que también de de ahora dix que también el elemento alimenticio la de completo último alimenticio y nada que nos gustó muchísimo ahora sí ahora sí que sí bueno pues hemos acabado con la primera parte del vídeo como veréis son mogollón de cosas para probar pero ya iremos comentando veis que hay un bueno yo tengo un montón de productos que tengo muchísimas ganas de meterle ya la azar para ir probándolo ya iré comentando a toda la ayuda pero eso está un vistacillo en la cajita de información porque la verdad es que está todo chachi piruli ahora que hacemos porque nos vamos todas al canal de la noche para seguir con las cositas de maquillaje muchísimas gracias por vernos a las dos muchísimas gracias por estar ahí cualquier duda en comentarios y seáis muy felices y nos vemos en el próximo vídeo misión chau chau